Ahí vamos. Bueno, mi nombre es Sebastián Arroyo. Esta es mi charla de defensa de tesis titulada Sistema de georreferenciamiento vehicular por visión monocular fichada y calibración vallesiana. Hice la tesis bajo la dirección de Damiano Oliva y Félix Zafar. Los avances en tecnologías de información y comunicación permiten la implementación de soluciones de transporte que llevaron al surgimiento de los sistemas inteligentes de transporte. Las aplicaciones de estos sistemas inteligentes de transporte tienen principalmente dos categorías, la movilidad y la seguridad. Las aplicaciones en movilidad proveen servicios para hacer el tránsito más eficiente como calcular el camino óptimo entre ruta y origen, perdón, entre origen y destino, optimizando distancia, puede ser también el tiempo de viaje o el consumo de combustible. También consideran el estado del tránsito en base a información colectada en tiempo real. Por otro lado, lo que es seguridad, las aplicaciones de seguridad, tienen que ver con darle alertas al conductor sobre el estado de la ruta, el estado del clima, detectar accidentes, etcétera. En el contexto de estos sistemas inteligentes de transporte, la visión artificial ya está proveyendo algunas soluciones que conocemos, por ejemplo, el reconocimiento de patentes, cuantificar el flujo de tránsito, o sea, contar autos, digamos, y también detectar infracciones. La visión artificial en sus aplicaciones también, para simplificarlo, podemos pensar como desdoblada en dos categorías. Por un lado está la detección, que detección significa determinar si un objeto está o no presente en la imagen, y por otro lado la localización, que implica cuantificar dónde es que está ese objeto en la imagen, mientras que en la detección no importa el dónde, solo si hay algo o no hay. Si se fijan, acá en el centro arriba muestro un ejemplo de dos cámaras típicas de monitoreo de tránsito. Estas cámaras son cámaras planas, como se les llama. Si se fijan, el fotograma de abajo es un ejemplo de lo que ve una cámara plana, ¿sí? Es una imagen tradicional, sin grandes distorsiones, es una escena natural, digamos. Lo que tiene de desventajoso este tipo de cámaras es que tienen un campo de visión muy chico. Entonces, si uno quiere vigilar o monitorear una zona muy grande, necesita instalar muchas cámaras, con el consecuente costo grande de, bueno, que hay que tener más dispositivos funcionando, sincronizarlos, conectarlos, mantenerlos, etc. Mientras que si trabajamos con una cámara ojo de pez, como la que se muestra arriba a la derecha, es la que en particular es la que usamos para mi doctorado, estas cámaras Fisheye tienen un campo visual mucho más grande. Fíjense, el fotograma de abajo a la derecha es un ejemplo de lo que ve una cámara ojo de pez. Si recorren con la vista desde arriba a la izquierda, se ve el cielo en la imagen que capta la cámara, y si van con la vista hasta el extremo diametralmente opuesto, se vuelve a ver el cielo. O sea que la cámara esta ve básicamente de un horizonte hasta el horizonte diametralmente opuesto, con lo cual uno se da cuenta que, bueno, tiene la capacidad de monitorear una zona muy grande. Pero lo que tiene desventajoso es la gran distorsión óptica que tiene. Lo que serían líneas rectas en el mundo real, sí, fíjense, las líneas de la calle, en realidad se curvan en la imagen. Entonces hay que hacer algo para tratar esta distorsión óptica. Entonces lo que sería el objetivo de mi trabajo es hacer georreferenciación de vehículos. Nos vamos a centrar en la segunda funcionalidad de la visión artificial, no tanto la detección sino localización. Georreferenciación de vehículos con cámaras omnidireccionales por las ventajas que recién mencioné. Lo que les voy a contar en esta charla, primero que nada es explicar qué es el modelo de formación de imagen. Eso quiere decir ponerle ecuaciones a un modelo que describe cómo es que se forma una imagen con su geometría. Y después resolver la retroproyección que significa hacer el mapeo inverso, ir desde la imagen al mundo físico. Después voy a explicar lo que es la calibración. Calibración es una palabra que voy a repetir mucho porque todo el tiempo necesitamos decir cómo hicimos la calibración de la cámara. Eso implica dos pasos. La calibración intrínseca es conocer los parámetros de la óptica y la calibración extrínseca implica conocer la posición de la cámara. Después les voy a contar dos aplicaciones en las que pusimos a prueba los conocimientos anteriores. Por un lado, combinar la cámara ojo de pez con una cámara pan-tilt-zoom para decidir a dónde había que apuntar la cámara pan-tilt-zoom. Y la segunda aplicación es solo con la cámara ojo de pez medir velocidades de vehículos. Con lo que se hizo hasta este punto nos dimos cuenta que necesitamos hacer un desarrollo probabilístico, bayesiano, de los métodos de calibración y retroproyección. Y eso es la última parte de lo que les voy a contar. Así que empezando con el modelo de formación de imagen, una imagen digital se obtiene haciendo la marcha de rayos de luz desde la escena 3D hasta la cámara. Entonces, si un rayo de luz parte de un objeto, que es el que está, por ejemplo, es uno de los que está observando la cámara, tiene que ir recto, derecho, hasta la cámara y ahí adentro pasa por la óptica de la cámara y termina impactando en el plano del sensor digital. Entonces, el modelo que describe todo esto tiene los siguientes pasos que se muestran en este diagramita en bloques. Por un lado, primero una rototraslación que eso se hace porque las coordenadas del objeto empiezan estando descriptas en el marco de referencia del mundo y lo primero que hay que hacer es ponerlos en el marco de referencia de la cámara para saber dónde está ese objeto según lo ve la cámara. Después viene la segunda parte que es la pérdida de profundidad y lo que se hace es dividir las coordenadas por la distancia. Entonces, uno obtiene en vez de tres coordenadas del mundo físico te quedas solo con dos y ahí se da la pérdida de la tercera dimensión por lo cual las imágenes son planas y acá radica uno de los grandes problemas de usar cámaras para medir posiciones de cosas que no miden en 3D sino en 2D. Bueno, ese es este paso. Después vienen estos últimos dos bloquecitos que ya son cosas que tienen que ver con las características constructivas de la cámara. Por un lado se le aplica una distorsión no lineal que está formalizado acá en una función que todavía no dije qué vamos a poner pero la dejo genérica. Básicamente es a las coordenadas que se obtuvieron por la pérdida de profundidad hacerles una deformación arbitraria por ahora que describe justamente las características de las lentes de la cámara. Una vez que pasa eso falta una última parte que tiene que ver con la construcción del sensor digital es convertir las coordenadas que se obtuvieron después de la distorsión óptica a píxeles. Entonces acá entra a jugar por ejemplo la resolución del sensor. La retro proyección es hacer todo eso que acabo de decir pero al revés. o sea en vez de ir de las coordenadas del mundo a la imagen ahora partimos de las coordenadas de la imagen en dos dimensiones y queremos deducir cuáles son las coordenadas del objeto que estamos viendo en la imagen. Porque ese es el problema que queremos resolver usar cámaras y ver cosas en la cámara para saber dónde están las cosas que estamos viendo en el mundo físico. Para eso lo primero que tenemos que resolver es el problema de la pérdida de tridimensionalidad. una hipótesis que nos permite resolver el problema es suponer que los objetos que estamos observando están en el plano del suelo en un plano que tiene coordenadas zeta de altura cero entonces de manera efectiva el mapeo que hacemos es del plano imagen que es 2D al plano del suelo que es 2D con eso el problema se resuelve y podemos resolver las ecuaciones sin ningún problema entonces lo que lo que pretendemos hacer es observar algo en el plano imagen aunque esté deformada la imagen con las coordenadas x imagen las pasamos por un algoritmo que hace la retroproyección que son simplemente cuentas como las de recién ahora las muestro y vamos a obtener el x del mundo las coordenadas en el mundo físico poder saber cuantitativamente dónde están las cosas en el en el en el mundo físico nos abre las puertas a muchas aplicaciones si en particular podemos medir la velocidad de los vehículos saber si están cometiendo una infracción de velocidad saber si están avanzando en contramano saber si se están parando donde no se tienen que parar etcétera bueno toda una lista de cosas que se destraban de alguna manera al tener resuelta este el cálculo de posición de los vehículos el algoritmo de retroproyección es el siguiente si si recuerdan los pasos del algoritmo del modelo de formación de imagen son los mismos pero al revés entonces empezamos invirtiendo el mapeo que tiene que ver con la resolución de la cámara y la conversión a unidades de píxel después de eso revertimos la distorsión no lineal acá la función que hace la distorsión tiene que poder ser invertida de alguna manera ahora ahora hablo un poquito de eso y después la última parte es hacer el cálculo al plano del suelo que es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas solo hay que arremangarse un poco y se despeja bueno con respecto a la distorsión no lineal nosotros tenemos que definir algún alguna función para poner ahí no podemos dejarla genérica nos hemos decidido por este este mapeo que es el que muestro en el cuadrito en el centro arriba que corresponde a un modelo que se llama estereográfico es un modelo bastante simple lo único que tiene es una función tangente y por lo tanto es una función bastante conocida y fácil de manipular analíticamente y tiene un solo parámetro que describe la distorsión que es esta letra K no tiene muchos parámetros hay otros modelos que bueno tienen cuatro o cinco parámetros para describir la curvatura por la lente pero el modelo estereográfico es muy simple en ese sentido es una sola función trigonométrica y después un solo parámetro entonces hace las cosas muchísimo más tratables desde el punto de vista analítico y también numérico acá tenemos un ejemplo de cómo validamos que ese modelo es el que corresponde a nuestra cámara pusimos un afiche en el suelo marcando puntos arreglados como una grilla y conocemos las posiciones de cada uno de estos puntos simplemente midiéndolo básicamente con cinta métrica es decir colocamos la cámara Fisheye justo arriba del centro del afiche a una distancia controlada por nosotros como la grilla tiene una forma conocida por nosotros sabemos dónde está cada uno de estos puntos y después sacamos una foto a través de la cámara Fisheye en esas condiciones y cada uno de los puntos de la grilla bueno podemos rescatar sus posiciones en píxeles a mano sabemos dónde están en la imagen en la imagen Fisheye entonces podemos hacer una correspondencia entre las posiciones físicas de los puntos de la grilla y las posiciones en la imagen en particular una forma de saber si el modelo estereográfico es el que nos corresponde es tomando el radio respecto al centro de la imagen porque la distorsión Fisheye es una distorsión radial entonces lo que nos importa es qué tan qué tan cerca o lejos está del centro de la imagen y si si mapeamos estos estos radios por un lado en el eje vertical el radio en la imagen es el que se muestra aquí y en el eje horizontal muestro lo que vendría a ser la apertura de la lente es decir tomando sus coordenadas físicas obtenemos los puntos en celeste que son puntos experimentales y todavía hasta ahí no metimos ningún modelo y las curvas representan los intentos de ajuste de varios modelos como vemos hay dos modelos que funcionan muy mal esta recta y este polinomio pero de los modelos que funcionan bastante bien uno de ellos es el estereográfico después hay otros modelos pero tienen más parámetros se vuelve la verdad que más difícil de tratar así que el estereográfico es el que nos sirve a nosotros y acá abajo en este recuadro estoy mostrando lo que sería la inversa de esta función del modelo estereográfico de la función de distorsión que como les dije como es una función tangente bueno simplemente tomar el arco tangente y despejar así que es fácil bueno la calibración implica conocer entonces los parámetros de distorsión ahora que sabemos cuál es el modelo la primera parte es calibrar la óptica entonces para eso mostramos frente a la cámara en muchas posiciones un patrón de calibración en este caso un tablero de cuadritos blancos y negros y como es un tablero de dimensiones conocidas sabemos el tamaño de cada uno de los cuadraditos del tablero entonces sus posiciones físicas son un dato conocido y después lo que tenemos que saber para terminar de calibrar es dónde están las esquinas internas del tablero es decir donde se tocan los cuatro cuadraditos dos blancos y dos negros pero en la imagen esa detección en la imagen se la hace automáticamente usando rutinas estándar de la librería OpenCV que detecta ya las esquinas internas del tablero sin que uno tenga que hacer mucho trabajo básicamente funcionan haciendo una optimización algorítmica en el brillo y la textura de la imagen y así es como encuentra los lugares donde se tocan los cuadraditos blancos y negros una vez que tenemos detectados las posiciones de las esquinas internas se hace una optimización básicamente minimizamos el error de proyección y se obtiene cuáles serían los parámetros de distorsión óptimos para nuestra cámara algo muy parecido pero ahora para conocer la posición de la cámara tenemos que ya tenerla instalada en el lugar por eso acá ya se ve el fotograma de la zona que queremos monitorear no podemos hacer esto en el laboratorio como lo anterior y marcamos a mano esta vez no podemos usar un algoritmo automático puntos que se correspondan entre la imagen y el espacio físico al que queremos mapear las coordenadas una vez que tenemos así varios puntos acá se muestra en unos 40 aproximadamente hacemos una optimización muy parecida y obtenemos cuáles serían los parámetros los parámetros de posición ósea de rototraslación de la cámara una vez que tenemos esas dos calibraciones intrínseca y extrínseca podemos ahora aplicar como tercer paso la retroproyección de algún punto detectado en la imagen si ahora conociéramos un XI que nos interese saber una X imagen que queremos saber dónde está en el mundo le aplicamos todo el algoritmo de retroproyección que expliqué hace un rato y obtenemos las coordenadas X mundo la primera aplicación que les voy a contar es la combinación de la cámara Fisheye con una cámara pan tilt zoom estas cámaras tienen dos grados de libertad uno es en el ángulo de pan es decir que pueden girar barriendo un ángulo horizontal y después el otro grados de libertad es el ángulo de tilt que es básicamente apuntar para arriba o para abajo y el problema que nos queríamos responder era si podíamos usar una combinación de las dos cámaras para tener lo mejor de ambas la cámara Fisheye está quieta fija estática pero puede monitorear un área muy grande en todo momento de manera simultánea mientras que la cámara PTZ tiene que enfocarse en una zona chiquita y no puede ver lo que está pasando en el resto lo que queríamos hacer era que en base a la detección de un objeto en la cámara Fisheye podemos hacer la retroproyección desde la Fisheye hasta el plano del suelo tomamos ese punto como punto de observación y le decimos a la cámara PTZ que apunte a ese lugar donde hemos retroproyectado el objetivo es obtener coordenadas de perdón obtener una imagen del objeto de interés con mejor resolución que la resolución que tiene la cámara Fisheye entonces acá se ve cómo están montadas las dos cámaras una al lado de la otra este domo blanco grande es la cámara Pantil Zoom que hemos usado y después acá más arriba chiquito como un plato blanco es la cámara Fisheye les voy a mostrar ahora un ejemplito de cómo funciona eso acá el cursor está haciendo clic en la imagen de la cámara ojo de pez al hacer clic se toman automáticamente las coordenadas en la imagen ojo de pez y con esas coordenadas se les hace una retroproyección y automáticamente se puede calcular el ángulo de pan y de tilt con el que hay que apuntar la cámara ptz ahí va la garita blanca por ejemplo una vez que se le hace clic ya la cuenta es automática y va fíjese que también estamos acomodando el nivel de zoom o sea como sabemos que el objeto el punto de interés está cerca o lejos porque lo hemos retroproyectado a coordenadas físicas podemos decirle a la cámara que ponga mucho o poco zoom si está muy lejos que le ponga el máximo de zoom como en este último caso esta puerta de acá está muy lejos entonces se hace zoom al máximo la segunda aplicación volviendo solo a trabajar con la cámara ojo de pez es hacer un seguimiento de vehículos para tratar de calcular su velocidad usamos rutinas estándar de detección de key points o puntos de interés que son puntos salientes de la imagen y se los determina en base a brillo y textura también parecido al tema de las esquinas internas del tablero pero con otro algoritmo que vendría a ser primo hermano de este y lo que se puede obtener es puntos caracterizados por su brillo y textura que si la imagen cambia ligeramente podemos volverlos a encontrar con bastante robustez entonces si hay un vehículo y detectamos puntos de interés sobre la imagen del vehículo el vehículo una vez que se mueve podemos volver encontrar sus puntos de interés entonces podemos reconstruir la traza de las posiciones de un vehículo a partir de de seguir esa secuencia de las coordenadas de los key points entonces vean acá a la derecha un conjunto de muchas trazas de vehículos superpuestas este en la imagen y después a la derecha de eso en el plano del del suelo como se ve las formas que tienen las trazas son bastante razonables es el recorrido que hicieron los vehículos a medida que pasaban por la calle como estas trazas son una secuencia de coordenadas básicamente estamos diciendo como que su trayectoria es una poligonal para calcular la velocidad de esta trayectoria lo que hicimos fue ajustar polinomios a esa poligonal y probamos hacerlo de dos maneras por un lado con un método offline que es a toda la traza al mismo tiempo le ajustamos un polinomio y eso nos da también un error de ajuste que nos permite ponerle también un error al cálculo de la velocidad de la posición de la velocidad calculada a través del polinomio pero como nuestra idea es que esto funcione en tiempo real es decir que se pueda aplicar a medida que el auto está pasando por la imagen no cuando ya pasó y ya tenemos toda la traza completa sino en todos los instantes intermedios también probamos otra forma de hacer el ajuste polinómico que es con un método online iterativo recursivo que es básicamente a un tiempo dado hace un ajuste polinómico pero tomando solo los datos conocidos hasta ese tiempo y no los que siguen entonces es como un filtro causal y como se ve a medida que pasa el tiempo se tienen más coordenadas para ajustar el polinomio y por lo tanto va disminuyendo las barritas de error se va haciendo más precisa bien teniendo entonces una estimación de velocidad con unas barritas de error podemos calcular la probabilidad de que esta velocidad esté superando una velocidad crítica como si fuera una velocidad límite impuesta legal y acá a la derecha podemos ver unas curvas que representan la probabilidad de que el vehículo esté superando esa velocidad crítica en particular el ajuste offline que es el que tiene más precisión se ve claramente como empieza con probabilidad uno porque el vehículo obviamente estaba a una velocidad mayor que la permitida y después después de una pequeña transición cae a probabilidad cero es decir que está claramente por debajo de la velocidad crítica el ajuste online como tiene una incerteza que empieza siendo grande y hay algunas fluctuaciones tenemos como un transitorio de caída un poquito más largo pero bueno finalmente converge a que claramente la probabilidad de infracción es cero lo cual es coherente bien hasta acá que hemos hecho tenemos la cámara fichai ya la conocemos bien estudiamos sus modelos de distorsión nos decidimos por uno después de haber probado varios otros probamos hacer seguimientos de puntos de interés resolvimos el problema de la retroproyección podemos trabajar con trayectorias de vehículos todo esto ya lo manejamos bastante bien y lo tenemos bien resuelto el esquema al que hemos convergido después de haber hecho todas estas prácticas es que hay que tener hecha una calibración intrínseca y una calibración extrínseca para para poder hacer la retroproyección después teniendo la localización de un vehículo que eso hay que detectarlo de alguna manera nosotros probamos con keypoints pero bueno se podría usar otro algoritmo eso no es de nuestro interés después se puede poner otra cosa acá teniendo coordenadas de un vehículo se alimenta con esas tres cosas a la función de retroproyección que ya la tenemos bien resuelta hemos demostrado que la sabemos manejar bien la pusimos a prueba y funciona y obtenemos una posición de los vehículos en el plano del mundo físico con lo cual podemos hacer cálculos probabilísticos para tomar una decisión por ejemplo la decisión puede ser está o no infringiendo el límite de velocidad pero nos dimos cuenta que necesitábamos algo más llegado a la parte del cálculo probabilístico teníamos que poder tratar de manera más correcta las probabilidades de calibración de los parámetros de calibración de localización saber bien qué hacer con esa retroproyección en términos de la de la probabilidad entonces lo que nos falta es hacer un manejo más general de la incerteza de las calibraciones de la detección y de la retroproyección para eso recurrimos a un enfoque valleciano todo tratamiento valleciano se hace a través de enunciados probabilísticos eso le da muchísima generalidad es decir que no está definido no está definido para un solo modelo un solo problema etcétera no podemos sacarle de un libro en nuestro caso no estaba estudiado y podíamos ya copiar un resultado de alguien sino que necesitábamos esa generalidad para poder deducir nosotros qué teníamos que hacer con la probabilidad también lo valleciano nos permite incorporar información externa además de la que tienen los datos eso nos permitiría regularizar en caso de que haya mucha incertidumbre también un enfoque valleciano nos permite comparar modelos si es que queremos elegir cuál es el modelo más adecuado o también podemos combinarlos a todos los modelos en vez de elegir uno es decir que tiene su potencia de alguna manera empezamos entonces definiendo qué es la probabilidad que nos interesa y la que queremos es la distribución de probabilidad de las coordenadas en el mundo de un vehículo dado que tenemos las coordenadas en la imagen de ese vehículo y también tenemos los datos de calibración como que nuestro origen si volvemos a esta figura nuestro origen es siempre los datos de calibración y las coordenadas del vehículo y eso es lo que se alimenta a todo el diagramita en bloques entonces tenemos que si la pregunta es dónde está el vehículo dado la posición de la imagen y los datos de calibración y bueno esto se define como esta integral que tiene cuatro términos cada uno de los términos representa una parte del diagrama en bloques el primer término es una función delta de irak que tiene adentro la parte de la retroproyección acá está la función de retroproyección en este primer término después el segundo término es la distribución de probabilidad de la detección en la imagen y el tercer término es la distribución de probabilidad de los parámetros de distorsión óptica dados los datos de calibración intrínseca y finalmente el último término es lo mismo pero para la rototraslación es decir la probabilidad de la posición de la cámara dados los parámetros de distorsión extrínseca perdón dados los datos de calibración extrínseca y acá tenemos entonces cómo se propagarían esas incertezas y cómo se usarían esos datos la primera parte es la primera parte entonces es tomar los datos de calibración intrínseca sacar una distribución de probabilidad sobre los parámetros de distorsión óptica la segunda parte es tomar datos de calibración extrínseca y eso nos da la distribución de probabilidad de la rototraslación y la tercera parte es hacer la retroproyección es decir la predicción pero entonces alimentando a la predicción con las incertezas de la detección en la imagen las incertezas de los parámetros de la óptica y las incertezas de la rototraslación y eso nos tiene que dar una incerteza a la salida en la posición del auto en coordenadas físicas algo que nos resuelve mucho el tema de poder calcular esa integral porque es altamente no lineal es muy complicado hacer la cuenta de manera general es simplificar ese problema suponiendo dos cosas por un lado las distribuciones de probabilidad son gaussianas y por otro lado la función esa de retroproyección la vamos a linealizar para que no tenga que ser un mapeo no lineal la idea se esquematiza en esta figura imaginen que en el X imagen en las coordenadas detectadas en la imagen le ponemos una distribución acampanada como una gaussianita que tiene su ancho dado por una covarianza que representa la incertidumbre con la que hemos encontrado el vehículo en la imagen que puede ser no sé un píxel dos píxeles depende de cómo se ve el vehículo bueno esas coordenadas necesitamos pasarlas por una función de retroproyección que acá lo estoy representando por esta línea azul esta función de retroproyección me tiene que mapear al eje vertical de la figura que son las coordenadas en el mundo pero al hacer eso tenemos que tomar en cuenta la incertidumbre de todas las variables involucradas ya dije la detección en la imagen pero también el mapeo en sí mismo es decir la curva azul tiene una incerteza asociada a que los parámetros intrínsecos no los conozco perfectamente entonces eso lo represento con estas sombras azules y cuando uno toma la distribución acampanada del X imagen lo pasa por esta función que también tiene agrega incertidumbre obtenemos a la salida una campanita una distribución de probabilidad en las coordenadas del mundo que incorpora entonces la incertidumbre de las variables anteriores cuando uno pone las hipótesis estas simplificadoras de que todo es una gaussiana la función no lineal la linealizamos localmente la cuenta se vuelve muy simple pasamos de esta integral que es bastante costoso de resolver la única forma es resolverlo numéricamente y es pesadito el cálculo pasamos a una cuenta que es súper fácil y eficiente por un lado hay que hacer la retroproyección como hicimos al principio de todo con las coordenadas imagen básicamente tomo el centro de la campana y saco el centro de la campana a la salida y después para calcular la incertidumbre a la salida la incerteza es solamente una multiplicación de algunas matrices que lo que hacen es combinar las incertezas representadas en forma de covarianza con los jacobianos de la función para hacer eso yo recurría a construir este diagramita en bloques que es un simplemente es una propagación de incertezas en el caso lineal solo que es un caso muy complicado nada más entonces fíjense que acá están vueltos a escribir los pasos de la retroproyección son las mismas cuentas que mostré antes pero ahora vienen acompañadas de una de un arrastre de las covarianzas las covarianzas están puestas acá al costado y cada vez que tengo covarianzas las paso por un jacobiano y saco la covarianza que necesito para el siguiente paso básicamente esto es propagación lineal de incertezas y regla de la cadena elemental bueno como resultado entonces tenemos una forma bastante eficiente de calcular la distribución de probabilidad de las coordenadas mundo en base a los datos anteriores primero tenemos que cerciorarnos de que esta simplificación era válida para lo cual tomamos datos de calibración con un patrón en forma de tablero hicimos la calibración y la predicción con estos datos por un lado con nuestra propuesta de simplificación de linealización y poniendo todo gaussiano comparándola con un método que no tenga esas simplificaciones que es el método pesado numérico computacional que es Monte Carlo entonces fíjense acá a la derecha estamos comparando la distribución de muestras de Monte Carlo que es la nubecita de puntos negros chiquititos con las elipses que representan las gaussianas que salen de nuestra linealización y el ajuste es muy bueno es decir por más que el sistema sea altamente no lineal tanto por la distorsión óptica como por la la proyección al plano el problema de la perspectiva hay una coincidencia muy muy buena entonces eso quiere decir que nos podemos quedar tranquilos y hacer esas simplificaciones acá tenemos el resultado de hacer la calibración con los datos intrínsecos se obtienen estos resultados numéricos de parámetros de distorsión óptica y después con los datos de calibración extrínseca obtenemos estos parámetros de rototraslación es decir tenemos tres valores para ángulo y tres valores para posición esto representa la posición de la cámara en el mundo y después la covarianza asociada a eso bien con estos resultados ahora podemos hacer la retro proyección con incerteza de algún vehículo entonces tomamos un auto que pasaba enfrente de la cámara y marcamos a mano sus sucesivas posiciones en la imagen estas posiciones les asignamos un error de un píxel y las mapeamos al marco de referencia del suelo obteniendo esta traza que se ve bastante razonable lo interesante ahora es mirar las elipses que acompañan esa traza porque esas elipses representan la incerteza que hemos predicho nosotros con nuestro método lo primero que notamos es que están alargadas y podemos describir o interpretar mejor dicho esa elongación que tienen si se fijan apunta toda esa elongación a donde estaba la cámara que es esta cruz amarilla es decir que están estiradas en un sentido muy radial eso está bien y es por dos motivos el primero es que la distorsión óptica es decir la deformación dada por la lente es una deformación no lineal y radial respecto al eje óptico de la cámara por otro lado la otra cosa que nos estira las elipses de incerteza es el efecto de la perspectiva es decir estamos proyectando a un plano desde la cámara que está a una cierta altura y mientras el auto se empiece a alejar de la cámara bueno el problema de la perspectiva el ángulo de vista nos va a estirar cada vez más la propagación de incerteza eso está bien la otra cosa de la que podemos hablar es el tamaño del elipse más allá de su forma el tamaño del elipse es directamente proporcional al cuadrado de la distancia de la cámara que es lo que se ve en este gráfico es una proporcionalidad bien marcada eso está bien también es la distancia mientras el auto esté más lejos bueno yo voy a tener más incertidumbre para saber dónde está eso es totalmente coherente para dar algunos números en el caso donde el auto estaba más cerca teníamos un área de 90% de confianza de 3 metros cuadrados ¿sí? es decir con 90% de seguridad podemos decir que el auto está en unos 3 metros cuadrados eso estando a 30 metros de la cámara y por otro lado en el caso donde el auto estaba muy lejos tenemos una incertidumbre de 30 metros cuadrados ese es el área de 90% de confianza bueno para terminar entonces lo que hicimos fue proponer el uso de una cámara omnidireccional demostramos que el modelo estereográfico funciona muy bien resolvimos el problema de la retroproyección mostramos un par de aplicaciones para testear que esto estaba funcionando bien y era útil y nos metimos con la formulación bayesian desde primeros principios para poder hacer todo lo anterior pero ahora en un marco probabilístico general resolvimos así cómo hacer la calibración intrínseca y extrínseca y también la retroproyección hicimos nuestra propuesta de simplificación linealizando y la validamos con Monte Carlo eso nos dejó bastante tranquilo que estábamos haciendo un tratamiento correcto de la incerteza incluyendo la distorsión óptica de la Fisheye todo lo que se hizo desde un principio es compatible con la forma con la que OpenCV que es una librería estándar de la industria trata a las cámaras y sus modelos de distorsiones entonces todo esto es en principio fácilmente incorporable a OpenCV también lo anterior se lo puede extender de manera fácil si queremos en vez de linealizar suponer un mapeo tomando órdenes superiores de la serie de Taylor lo podemos hacer podemos incluir otras variables con sus incertezas que por ahora las habíamos dejado de lado porque no no eran necesarias y tampoco se las suele tomar en cuenta pero es fácil poner las incertezas de otras variables también y también si quisiéramos incluso a la retroproyección la podemos hacer no a un plano al plano del suelo sino modelando el suelo como una superficie curva un poco más complicada que un plano o sea también desde el punto de vista de retroproyección hemos resuelto proyectar a curvas cuadráticas esta es la lista de los trabajos relevantes de todo lo que lo que se publicó durante el doctorado hay varias tesis de trabajo final y algunos otros papers para continuar esto lo que faltaría es que que se valide que esas posiciones obtenidas por el método de retroproyección están bien para eso necesitaríamos usar un sensor aparte no solo la cámara queremos validar que el método de la cámara funciona bien los datos ya los tenemos los hemos tomado en el mismo la misma campaña así experimental lo que hicimos fue poner un láser que pasaba cerca de la rueda cada vez que la rueda da una vuelta se ponía pusimos una obstrucción que tapaba el láser y bueno con un arduino podemos contar con bastante precisión los tiempos de la vuelta de la rueda entonces la velocidad de movimiento del vehículo la tenemos bastante bien caracterizada y este trabajo lo está continuando Hernán Guimarán se está tomando estos datos y está haciendo un análisis de justamente de los errores del mapeo de retroproyección y las incertezas en esta figura ven en el eje horizontal la velocidad calculada a través de la cámara con la retroproyección y en el eje vertical está la velocidad calculada con el método del láser entonces la cuestión es ver si hay una correspondencia coherente entre estas dos cosas para validar que todo lo anterior está bien bueno eso es todo quería agradecer a todos la verdad que todo esto no lo puede hacer uno solo así que bueno tengo que mencionar por supuesto a mi familia que me apoyó desde un principio a empezar este doctorado y durante todas las etapas a todos mis amigos mucha gente de la UNKI por supuesto a la comunidad UNKI las oficinas 125 y 126 que es donde estuve trabajando principalmente a todos mis compañeros de oficina a mis amigos de Bernal este bueno mis directores Damiano Oliva bueno Félix Zafar que tristemente bueno Félix falleció a principios del año pasado y la verdad que me apena mucho que él no haya llegado a ver el final de esta tesis la verdad que bueno esta era una deuda que quedaba pendiente bueno eso es todo muchas gracias Sebastián por tu presentación puedes dejar de compartir así retomas la conexión y damos comienzo al debate por eso pedimos al resto que pueda ir levantando su conexión o o estar activos para para dar comienzo al debate ahí lo vemos a Guillermo a Pablo Damián Inés ¿nos estás escuchando? sí bien ahora el que parece que está inestable es Sebastián Sebastián ¿nos estás escuchando bien? sí yo los escucho bien yo perdí la imagen no sé si el resto lo ve yo lo veo bien sí bueno vamos a dar comienzo al debate entonces ¿quién quiere comenzar con sus preguntas? pueden organizar la ronda de preguntas o preguntas y respuestas pero pero ustedes deciden quién quién comienza o quién toma la palabra es la parte más difícil como quieran si quieren empiezo yo Pablo bueno dale bueno primero igual te felicito por el trabajo Sebastián la verdad que me gustó muy mucho la tesis al principio cuando le pego enojeda rápida y muchas cuestiones técnicas y después cuando estuve leyendo la verdad que se me hizo bastante amable a la lectura me parece que cada uno de los aspectos mostrar la parte técnica y la parte práctica los vinculas bastante bien y se hace amigable a la lectura el trabajo que se quisiste de bajar algunas cosas algunas figuras esquemáticas y con la combinación que haces con figuras la verdad que te hizo que estuviera bastante bueno para leerla yo tengo algunas dudas que te quería preguntar respecto de la implementación una de las primeras preguntas como muy muy general que tienen que ver con el hecho de que usen una sola un solo conjunto de las cámaras pan tilt zoom y la y la gran angular que algunas veces se ve en las fotos que tienen la posibilidad de tener oclusión en los objetos por ejemplo que tengas un árbol que te esté tapando la trayectoria inclusive en alguna figura que vos tenés que mostraste ahora en la charla se ve por ejemplo una trayectoria que pasa por abajo de un árbol entonces quería preguntarte si tienen problemas con oclusiones de objetos que te están tapando y si existe la posibilidad de que por ejemplo tengas dos juegos o sea si vos estás en una esquina que tengas en una esquina un juego de cámaras y tengas como en la esquina cruzada el frente otro juego de cámaras sé que la idea de ustedes es tratar de reducir al mínimo la cantidad de cámaras que quieren usar pero yo me pregunto si eso sería un cambio que favorecería mucho y por ejemplo reduciría mucho también la incerteza en las posiciones de los vehículos que están tratando de seguir sí, claro claramente si uno puede combinar de manera inteligente muchas cámaras eso siempre es incorporar información y te va a bajar las incertezas sería sería lo ideal haber hecho un tratamiento así probabilístico bayesiano esto te dejan las puertas abiertas justamente para hacer eso y todo lo que se te ocurra entonces tener cámaras pan tilt zoom en varios lugares de la intersección lejos puestas en edificios distintos y hacer que varias de esas cámaras apunten a un objeto sí es totalmente queda resuelto ahí ya queda a mano para hacerlo también también lo de incorporar la visión de más de una cámara no sólo para apuntar sino creo que tu pregunta era para para saber dónde está el objeto eso sería también buenísimo de hecho si vos tenés la retroproyección de una cámara pensá poner la última figura que mostré se veían esas elipses largas de varios no sé tenía varios metros de largo ese elipse si vos querés saber dónde está el auto tenés bastante incerteza pero si vos incorporás la elipse de otra cámara básicamente la superpones y el lugar donde se intersecan es donde tenés mayor probabilidad de tener el auto sí eso sería te bajaría mucho seguro el error de detección de los vehículos ahí viene como pegada la misma pregunta que tiene que ver con la figurita que mencionabas recién que viste que tenés una incerteza lateral en general ustedes todo lo que presentaron está referido cuando tenés un único vehículo ¿no? tenés la posibilidad de seguir trayectorias de varios vehículos al mismo tiempo o sea hay como una especie de densidad máxima de vehículos en la cual empezás a perder la posibilidad de seguirlo justamente por el problema de las incertezas no, no el problema de que los vehículos los pierdas viene dado por cómo los quieras detectar eso es todo previo a meter lo de las calibraciones y la incerteza entonces entonces bueno ahí estás limitado por cuál es tu algoritmo de detección de vehículos que no tiene nada digamos no tiene que ver con con el tratamiento de la retroproyección y esas cosas es un problema igual ¿de dónde sacas un algoritmo que detecte los vehículos muy muy bien? y una de las tesis de grado que trabajamos este adyacentes digamos a mi doctorado es uno de los chicos que agarró y como método de detección de vehículos usó redes neuronales las redes neuronales detectan los vehículos vos las ves y uh qué lindo encuentra te pone los cuadraditos en cada auto qué sé yo pero cuando querés saber con mejor cuantificación probabilística qué error tienen las cosas empiezan a poner muy feas pero bueno es una cuestión externa digamos y hay que ver cómo resolverla pero por lo menos yo con lo mío trato de dejar ahí a mano para que sea lo que sea que vos uses bueno tenés un manejo correcto de los errores de ese método de detección bien hay un poco vinculado eso una aplicación directa que está buenísimo es la aplicación esta de poder encontrar las velocidades para ver si están excediendo o no alguna velocidad permitida y justamente lo que vos mostramos en la figura de la tesis que la incerteza más grande la tenés en la región donde va a estar cerca o no de la velocidad permitida o sea podés decir con mucha seguridad que está yendo bien por debajo de la velocidad permitida pero cuando está cerquita es como que tenés una incerteza grande por ahí no sé si querés comentar algo respecto de eso o sea si tienen pensada alguna solución para el problema ¿se entiende la pregunta? o sea es como que si la velocidad máxima es 60 y pasa a 30 ustedes lo pueden decir muy bien porque se ve bien clarito cuando la velocidad es menor pero si va a 55 empieza a estar como en un borde donde hay una incerteza grande en la posición ¿no? claro está buena la pregunta o sea es un problema pero es ineludible ese problema cuando vos tenés cierto error en tu incerteza la toma de decisión tiene zonas donde es medio indecidible si vos estás siempre pegándole ahí al borde va a ser difícil decidir los casos que sean borderline y eso es ineludible digamos queda como casi que demostrado justamente con la cuestión probabilística si está bien por arriba y la incertidumbre por más que tengas incerteza si estás bien por arriba la decisión es fácil si estás bien por abajo también es fácil si estás justo en el límite ¿qué se le va a hacer? es difícil tratar eso pero bueno ya es un problema general de teoría de toma de decisión también podemos inventar cosas te puedo quitar ideas pero bueno se abre la puerta toda esa gama de soluciones bien esos eran mis comentarios yo dejo abierto el resto si quiere ahora hacer las preguntas y comentarios gracias Sebastián por la presentación gracias no sé si Leigh quiere hablar ahora ah bueno te hago algunos comentarios pero bueno yo no soy un enfermo ni muchísimo menos en visión artificial así que la tesis me gustó había temas casi todos los temas son desconocidos para mí así que me fui más en la parte formal básicamente ver que los desarrollos y los objetivos se van cumpliendo y vamos mucho bueno la parte de la la parte de la inferencia valleciana es algo que a mí me cuesta mucho entender la inferencia valleciana por eso es que lo único que no me gustó de tu tesis es cuando pusiste al principio de todo que la inferencia valleciana es superior a la probabilidad normal o como ganadora algo así como que el enfoque valleciano es mejor adaptado a la necesidad de las ciencias actuales me parece que es un poco atrevido decir a ver yo trabajo básicamente en cuestiones médicas y prácticamente no se usa ¿no? es la probabilidad normal es la que se usa constantemente pero vamos es una tontería pero tengo un comentario nada más y lo demás bueno me parece muy bien sí me pareció o sea a ver yo de visión artificial no sé prácticamente nada ¿no? pero veo los ojos de pescado por todos lados que hacen multas que hacen un montón de cosas que detectan un montón de cosas entonces me gustaría saber es el desarrollo que hicieron ustedes que están haciendo toda la parte de retroproyección y después bueno para apuntar la cámara PTZ compararlo con los estándares que hay ahora eso no lo puede ver bien en la tesis ¿no? porque o sea todas las cámaras que hay de ojos de pescado están se usan para eso ¿no? para detectar multas para hacer multas y para ilícitos y ese tipo de cosas y usan algoritmos ¿no? decimos más o menos está bien pero te dejo terminar que ahora te comento viene bien igual para ver cómo está el desarrollo de ustedes en comparación con los estándares que hay en la industria ¿no? porque la verdad que yo no lo conozco entonces me gustaría saber eso si me podés dar una idea respecto de eso bueno los estándares el tema no hay un estándar porque todo es muy nuevo y cambia año a año entonces no hay una cosa quieta cuando yo empecé mi doctorado era una cosa y cuando tenía el doctorado ya había cambiado entonces pero te comento por ejemplo para como para dar una respuesta concreta a cosas que he visto encontré dos empresas que realmente estaban usando cámaras para georreferenciar que bien en concreto otras no encontré la primera es una empresa ya medio vieja creo que ya no existe existe más no sé algo pasó ahí desapareció que lo que hacía era hacía georreferenciación pero no cuantificaba nada las incertezas digamos era una solución muy ingenieril ellos hacen el cálculo puntual el point estimate sin poner barra de error y ya está y se quedan con eso no sé qué onda con eso digamos no vi una validación después de ellos que digan sí, sí nuestros cálculos de infracciones también qué sé yo no sé y tampoco lo usaban para tratar de afinar el lápiz tanto hacían cosas como encontrar si si el tránsito de manera global se para ellos lo ven si hay un vehículo si todo el flujo de tránsito va en una dirección va en una dirección y hay un vehículo que se va totalmente para otro lado pues es que hubo un choque entonces lo detectan y cosas así es re útil igual yo me re sorprendí con lo que hacían muy bueno después otra más nueva que sí usa cámara ojo de pez sí y más que nada apuntaban a detectar si los vehículos están pasando por donde tienen que pasar pero de nuevo cero cálculo de errores entonces yo imagino que y tampoco por supuesto lo validan no andan publicando datos para validar qué sé yo entonces comparándolo con muy útil también si vos ves lo que hacían te da ganas de que lo usen en todos los municipios entonces está muy bueno entonces comparándolo con un estándar de la industria no sé bien qué decir esto es como un empujoncito más a tratar de de estandarizar las maneras en que se calcula las posiciones de los vehículos pero bueno con el agregado del cálculo de incertezas porque ya con OpenCV podés hacer estimaciones puntuales o intestements con qué error no sé nadie te lo dice si nadie te lo dice yo sospecho de que de verdad no dar muy bien porque si no te lo diría y el uso de la de la bueno de la retroprojección de la hoja de pescado para usar la PTC para poder afinar donde está el objeto eso es nuevo eso se podría patentar por ejemplo es una idea que se pueda patentar no sé porque no sé si podés patentar una ecuación me parece que no bueno no bueno un sistema un dispositivo ¿no? sí un dispositivo probablemente puedas encontrarle ahí un grado patentable sí sí seguro hay que hilar fino a criterios de las patentes saber el grado de novedad viste esas cosas yo nunca me metí muy a fondo así que no no sé no sé decir en realidad mi objetivo más que patentarlo era publicarlo en OpenCV y que lo use todo el mundo al contrario bueno no tengo mucho más porque la verdad que este hay algunas cosas que me pasan por arriba pero me pareció muy buena la verdad que es un trabajo muy bueno no tengo más nada meto gracias gracias Inés continuamos con vos dale sí bueno gracias Sebastián yo también te felicito tuvo muy interesante la tesis lo que hicieron y también al momento de leerla también me pareció que aclararas la motivación las posibles aplicaciones antes de introducir los cálculos y todo ayudaba un montón de entender hacia dónde iban y por qué quería preguntar en cuanto a las aplicaciones que conteste la 1 el localizador con la cámara ojo de pez para después apuntar la otra cámara ese videito que mostraste es en tiempo real el cálculo sí sí el cálculo es el cálculo es un chiste es multiplicar un par de matrices de 3 por 3 cualquier celular te lo hace en una fracción de segundo y después la parte cuando incorpora cuando incorporaste todo lo vallesiano qué pasa con esos tiempos de cálculo también por ejemplo en la aplicación para ayudar a tomar decisiones en cuanto a velocidad a la velocidad del vehículo si pasa la máxima o no es rápido también porque el método de Monte Carlo ese es el que es pesado que dejase a la computadora trabajando trabajando la calibración por ejemplo de todas las fotos del tablero que me llevaba horas o sea yo saqué no sé 30 fotos de los tableros para calibrar la distorsión óptica y hacerlo con el método general sin simplificar nada se vuelve pesadísimo pero con bueno eso por un lado y después eso en realidad hay que hacer una sola vez no es necesario hacerlo cada vez lo haces una vez en la vida y te olvidás después instalas la cámara y ya quedó hecho con respecto a la retro proyección con el tema bayesiano que se yo no sigue siendo con las simplificaciones que nosotros hemos propuesto es totalmente en tiempo real si es además de la cuenta del algoritmo de retro proyección que son esos pasos que yo puse que eran como un choclo así grande de cuentas pero son cuentas re simples sumas restas cosenos senos cosas rápidas está la parte de la propagación de incerteza que eso se resuelve también haciendo un par de multiplicaciones de matrices chiquitas y unas rutinas que están ahí lo más pesado sería el cálculo de los jacobianos o sea las derivadas de todo pero bueno eso también no lo conté acá pero encontré una manera más o menos rápida de dejarla hecha lo podés programar en C y se hace pero al vuelo no cuantifiqué la performance computacional de esto pero la verdad que queda bastante a mano que sea bien rápido sería así en tiempo real es mucho más lento detectar el vehículo por ejemplo con redes neuronales vos ves la foto tenés que saber dónde hay un vehículo esa parte me parece que es el cuello de botella después la parte que viene con lo que hice yo de la retroproyección es liviana dentro de todo salvo que pongas una compu demasiado chiquitita pero buenísimo y una pregunta en esa parte de la formulación bayesiana que contaste que tiene todos los pasos todos esos factores y que dijiste acá tenemos la posibilidad de incorporar información que viene aparte de los datos ¿tenés algún ejemplo pensaron de cómo eso se puede incorporar cómo eso va a depender de no sé del momento si hay algún si pensaron algo en ese sentido sí bueno una muy simple es que cuando alguien instala la cámara en la calle o sea vos vas y le das poné que ya sos una empresa que incorpora todas estas cosas ¿no? poné llega el operario con la cámara en la mano y un destornillador en la otra y tiene que subirse ahí al poste a ponerla o lo que sea ese operario puede medir con una cinta métrica la altura que tiene la cámara al piso eso ya tenés información extra externa de calibración ya sabes a qué altura está sobre el piso bueno eso hay que tratar de sumarlo a los parámetros de rototraslación puede ser eso también le podés poner una brújula a la cámara pegarle una brújula chiquitita si el operario la va a instalar la pone en su lugar ajusta los tornillos y mira la brújula cuántos grados marca y lo anota y ahí tenés también información externa que se puede sumar estos son los ejemplos más concretos buenísimo y una pregunta esto tiene que ver con condiciones del día para ver cómo se cómo se ve cómo 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 repercute eso te dificulta bastante la detección de vehículos pero no depende qué uses para detectar los vehículos que es algo en lo que yo no me metí las redes neuronales te solucionan bastante cuando las condiciones son más o menos apropiadas tienen problemas como lo que preguntaba Guillermo de las no perdón Pablo decía de las oclusiones o sea cuando un vehículo pasa atrás de algo y ya no lo ves qué haces esas cosas siempre pasan de noche es más fácil enfocarse en el halo de luz de los faros del auto que en el auto en sí mismo vos más bien ves una mancha de asfalto que brilla o sea asfalto iluminado y ves esa mancha de asfalto iluminado que se va moviendo eso es más fácil de ver que el vehículo en sí mismo que está todo oscuro bueno o sea esos son los puntos de interés que tienen que usar esos algoritmos para para detectar el vehículo no hay una solución 100% útil para para todas las condiciones el problema de trabajar in the wild sería esto es que no están controladas las condiciones ni de luz ni de cómo está y la cámara la pueden poner en un lugar o en otro un día llueve un día pasa esto aquello entonces el problema de detectar los vehículos no está resuelto de manera general en el mundo de la visión artificial pero hay un montón de herramientas sueltas por ahí y uno puede tratar de combinarlas y hacer lo mejor que se pueda bueno gracias muchas gracias y buenísimo muy interesante bueno muchas gracias por la participación les pregunto si tienen alguna otra consulta para agregar en el debate preguntas o observaciones por mí no por mí ok estamos entonces bien le damos la palabra entonces al director de la tesis a Damián tenés tu espacio para hacer tu evolución o lo que consideres agregar bueno hola buen día espero que se escuche bien gracias al jurado por por las preguntas y por se ve que leyeron tratamos todos los temas que en base a sus preguntas digamos los temas que realmente están involucrados en este desarrollo también felicitar a Seba porque en particular a mí me gustó mucho su presentación y bueno y su trabajo el esfuerzo que puso estos años en el trabajo quería nada más comentar un poco buena parte lo respondió Seba a cada jurado lo que fueron diciendo preguntando respecto a lo que dijo Pablo y todos digamos los jurados el problema más difícil en todo esto es el seguimiento digamos Seba trabajó en eso como le dijo o sea planteamos el algoritmo para seguir puntos que si se fijan es como uno sigue biológicamente cuando ve vehículos o sea uno se centra por ejemplo en una luz se centra en una rueda y así lo vas trackeando o sea es imposible por ejemplo que hasta nosotros sigamos un colectivo por ejemplo si se está desplazando o sea como entidad colectivo siempre nos centramos en un punto donde esa información local nos mantiene la identidad de colectivo y por otro lado el hecho de seguir una rueda una luz como dijo Seba en la noche o en el día nos permite muy bien seguir un punto con alta precisión y cuando usamos soluciones que es seguir todo el vehículo como entidad que también utilizamos capaz no se comentó pero cuando se sigue un punto se sigue por un lado se detectan las cosas en movimiento y por otro lado se sigue un punto de interés dentro de esa cosa en movimiento que es lo que le da la precisión de hacer seguimientos bien precisos que es lo que se ve en la trayectoria cuando muestra ese colectivo una camioneta que pasa por la fija bueno más allá de todo eso el problema de las oclusiones está y hay un montón de trabajo con distintos niveles de complejidad para resolver el problema que anunció Pablo y es un tema en discusión actualmente porque es verdad si no tienes varias cámaras mirando de distintos lados se te ocluye y se te ocluye entonces tenés que tratar de hacer un algoritmo de seguimiento y tratar de seguir al vehículo luego de la exclusión de la oclusión pero eso te da una problemática de asignaciones que parece obvio para un humano pero para un algoritmo no lo es o sea que bueno ese problema está y es un problema súper actual Seba yo creo que tomó una buena decisión a mitad de su tesis porque bueno teníamos ese camino abierto o sea nos ponemos en los algoritmos de seguimientos o definimos bien una solución cerrada estudiando por ejemplo las incertezas tomó esa decisión y me parece que fue correcta porque ir al problema de las oclusiones nos llevaba a otra a otra complejidad digamos que bueno se está avanzando pero bueno él decidió ir por lo que podía cerrar y bueno y es lo que contó digamos no sé si respondí algo de lo que preguntaron respecto al tema de la velocidad creo que también Pablo comentó digamos que había justo una curva que en 60 kilómetros por hora estaba ahí y parecía que era poco incierto el método o sea que no podía detectar también si estaba arriba de 60 o bajo de 60 ahí tenemos una cuestión en el experimento que nosotros nos podíamos estar haciendo infracciones mientras pasábamos por las rutas por las calles que medimos porque son calles urbanas entonces si ustedes se fijan todos esos registros están abajo de 60 kilómetros por hora por una cuestión de que no podíamos ir más rápido digamos por eso si ven si bien en una avenida el corte está 60 nosotros nos pusimos un poco más abajo para probar el método eso es una cuestión metodológica del experimento sin embargo si lo que contó al final Seba creo que estamos trabajando ahora que es la validación final donde nosotros medimos Seba contó un método pero por tres métodos independientes la velocidad del vehículo y estimamos la velocidad por visión esa validación final nos da que por ejemplo en el rango de 60 kilómetros por hora cerca de lo que es una infracción para una avenida tenemos una incerteza digamos si contamos un sigma por ejemplo de tres kilómetros por hora lo cual creo que si bueno si estás cerca si estás a 63 no va a ser pero si estás a 70 ya con una buena probabilidad vos podés detectar la infracción por otro lado esas infracciones también respecto a lo que dijo Pablo y Inés también estaba consultando se producen de noche cuando hay baja densidad de vehículos o sea vos podés andar a 70 kilómetros por hora si está todo fluido y todo con muchos vehículos se entiende entonces cuando si uno se concentra en el problema de infracciones generalmente va a ser con las vías libres a las 4 de la mañana una persona pasando 80 kilómetros por hora o 70 kilómetros por hora donde el algoritmo en principio podría detectarlo también no sé si eso se me ocurre como para responder un poco lo que están diciendo creo que ese caso de 60 donde se veía medio confuso es por ese caso en particular pero no veo el problema en otros en otras situaciones donde la infracción sea grande bueno tenían un montón la verdad respecto a lo que nos decían es de de digamos cuánto se puede hacer online y cuánto offline bueno se va digamos mostró digamos que podía simplificar las cuentas con el método lineal o sea que no tenemos que hacer monte carlo desarrolló todas esas aproximaciones para ir hacia ese objetivo y si de última hay algo que esté muy digamos que esos cálculos de jacobianos porque por más que digo sean simples los jacobianos como fórmulas no son tan simples son implican varias cuentas también podemos usar una estrategia de tablas o sea hacer offline todo el cálculo y poner para cada punto de la imagen cómo va a ser la incerteza por ejemplo de posicionamiento y guardar los datos de esa elipse y usar un esquema de tablas digamos y de última si en algún momento tenemos un freno por eso usaríamos un algoritmo de tablas que sería mucho más rápido no sería perfecto para cada punto pero como vio y mostró Seba las elipses son continuas digamos o sea que más o menos vas a asignar una elipse cercana y respecto a lo que preguntó Guillermo de lo valleseano o no valleseano yo opino bastante parecido a él lo único que por ejemplo en el caso de lo que preguntó Inés de hasta qué punto nosotros los valleseanos nos permite poner información a priori entonces lo que dijo Seba nosotros instalamos la cámara usamos un hilo y esa información a priori que en principio el método valleseano nos lo permite incorporar información extra que nos permite resolver la calibración en forma monocular sin usar estrategias de varias cámaras que es lo tradicional que se usa y lo último que también preguntó Guillermo respecto a las patentes el tema lo seguimos digamos el sistema FISHI más PTZ hay soluciones no sé si están patentadas pero hay papers pero lo resuelven todo en el caso bien simple o sea dicen la FISHI está perpendicular al suelo o sea en la dirección de la gravedad y la PTZ y nadie digamos no vimos trabajos que usen todas estas cuestiones de calibración y de inferencia que desarrolló Seba no sé si eso implica patentar o no pero bueno hay trabajo donde a mí no me cabe duda que Seba se paró en la frontera de lo que esto implica en visión hay un montón de trabajo hecho pero en lo que es FISHI no hay tanto tanto trabajo y para mí argumentó muy bien las aplicaciones de por qué nos interesan porque por ejemplo respecto a lo que dice Pablo si usamos distintas cámaras de distintos lugares ahí hay problemas por ejemplo que están distintos delays por ejemplo no es que vos cuando usas comunicaciones por red en lo urbano tenés una base de tiempo digamos o podés todas las cámaras ponerlas en una base de tiempo pero hay muchas complicaciones de mezclar muchas cámaras hay algunas que tienen relojes otras que no y hacer eso online se complica mucho entonces nosotros bueno la solución práctica de usar FISHI nos parece que simplifica mucho las cosas salvo el problema de las exclusiones pero bueno y respecto a patentes si lo que vi porque el año pasado nos pusimos me puse a ver un poco el tema de patentes y había una patente de medición de velocidad con FISHI en el 2021 o sea son muy nuevas o sea a veces lo que pienso digamos es que capaz si nosotros nos ponemos realmente a ver el tema de patentamiento que no van paralelos muchas veces en aplicaciones con la investigación básica estamos en lo que se está patentando ahora o sea he visto patentes chinas digamos del 2021 método de estimación de velocidad con FISHI entonces estamos ahí digamos yo creo que capaz es algo en lo que nos tenemos que concentrar pero bueno es un poco en base a las preguntas que hicieron que la verdad que van todas al punto crítico de cada tema así que bueno muchas gracias y eso nada más y felicitaciones a Seba porque bueno todo el esfuerzo que puso y sus decisiones que también me parece que ahora viendo las perspectivas fueron válidas así que bueno nada más gracias a Damián por los comentarios no se me había ocurrido el detalle este de que para medir los autos no podían estar excediendo la velocidad permitida me da muchas gracias que es obvio y tampoco se me había ocurrido el tema de la sincronización entre cámaras que claro hay un delay que te puede afectar para que el sistema empiece a funcionar peor y no mejor digo de alguna forma mi cabeza todo el tiempo estaba pensando en las cámaras sincronizadas y es cierto que eso puede llegar a ser un problema muy importante me da muchas gracias lo de la que no se hubiera ocurrido que no podían probar con autos porque estaban excediendo velocidad quisimos ir a un ambiente real pero tenemos esa limitante la verdad que hicimos con Seba el experimento y acelerábamos acelerábamos pero después nos daba miedito o sea cuando ya empezábamos viste a partir a 60 los experimentos fueron un horario donde había algunos vehículos y la verdad que te daba un poco de miedo pasar del externo si se aclararon muchísimo muchas gracias bueno muchas gracias por la participación si les parece damos por finalizado entonces el debate si no hay nada más por agregar así que Sebastián y Damián les pedimos que se retiren de la sala así el tribunal confecciona el acta y cuando esté lista les avisamos bueno hacemos la lectura entonces del acto de doctorado en la ciudad de Bernal a los 20 días del mes de abril de 2022 y siendo las 9.50 horas quienes suscriben Inés Caridi Guillermo Ortega y Pablo Glaser jurados de evaluación de la tesis doctoral sistema de georreferenciamiento vehicular por visión monocular GI y calibración valleseana dirigida por Damián Oliva se reúnen para discutir sobre el trabajo del doctorando Sebastián Ismael Arroyo DNI 33 57 2615 y manifiestan que la presentación escrita fue presentada de forma clara combinando los diferentes aspectos teóricos y técnicos con las aplicaciones se presentó de forma exhaustiva la bibliografía relevante del tema en cada punto acompañada por imágenes y esquemas útiles para el lector en ese sentido se destaca en la presentación de la tesis y la compartimentación en secciones que facilitan la lectura y comprensión de los temas presentados en la defensa oral el doctorando demostró conocimiento sólido en la defensa de los temas complementando la tesis con material de videos y demostraciones de las aplicaciones respondió en forma clara y precisa a las preguntas del jurado nuevamente demostrando su competencia general en el tema y en los diferentes aspectos presentados en la tesis en particular es importante destacar que los temas abordados en su tesis son de importancia y relevancia actual en problemas de tráfico urbano y con posibles aplicaciones prácticas que pueden implementarse en el corto plazo finalmente mostró la continuidad de su tesis en futuros proyectos y trabajos de formación en el área por lo tanto el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctor de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología por la red expuesto se decide por unanimidad calificar el trabajo de la tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10 Bueno, Félix Muchas gracias y también Damián pero hay una cosa en la tesis el título de la tesis ¿Qué dice el título? Tiene que ser Fish Eye en vez de Fish Eye Ahora lo modifico Es Fish Eye, ¿no? Sí Ahí está Ahí lo modifique Y ahora que ya volví Natalia, ¿está bien modificada ahí? Sí Perfecto Ahí está Bien Gracias Con eso damos el cierre formal me parece, ¿no? Felicitaciones Te hacemos unas palmaditas Ahora se va a dar Ya, gracias 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 a todos Estoy mirando Gracias a los que se conectaron Espectacular La presencia Eh Virtual Pero Bueno, no Contentísimo Que se haya sumado Tanta gente La verdad que Genial Lástima La interacción Está Está es Está un poco ahí cortada Pero bueno Yo los estoy leyendo Y los estoy contestando En chat Así que bueno Gracias a todos Todos los que se conectaron Che Espectacular Bueno, yo agradecer de vuelta Abajo y se va Y se va También que le tocó Ser el primer Digamos Doctorado Con esta 100% Unqui En esta área Y bueno La verdad que eso fue un esfuerzo Muy grande Así que bueno Muchas gracias Gracias a todos Por esto Bueno Bueno No sé si alguien más quiere hablar O Finalizamos acá Así que Una breve consultita Nomás Natalia Nosotros quedamos pendientes Entonces que vos nos mande el material Para terminar la cuestión formal Sí Sí, sí Les envío el acto Una vez que la procesamos Y le agregamos las firmas No te preocupes Bien Después todos los seguimos Por mail Por ejemplo Bueno Felicitaciones Sebastián y Damián A los dos Hasta luego Bueno Cuando se retiren de la sala Van a ver La carpeta Certificados Y pueden descargar El certificado Correspondiente A cada participante Así lo tienen ya Disponible Y bueno Toda la consulta La seguimos vía mail Muchas gracias Por la colaboración Y la paciencia Gracias Natalia Por todo también Muchas gracias Natalia Felicitaciones a mí Un abrazo grande Que tengan un buen día Chao Gracias Adiós 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 Gracias Gracias